Hola, soy Fabián Herrera de Litter Desserts y hoy vamos a preparar unos ricos mofos de guineo para la merienda de tus hijos. Los guineos, mientras más maduros, mejor todavía. Ya con los guineos cortados, los vamos a agregar a la mezcla interior. Después de mezclado los ingredientes líquidos y el guineo, vamos a proceder a mezclar todos los ingredientes secos. Harina. Canela. Bicarbonato. Luego de que estén bien mezclados, lo echamos en la preparación anterior y volvemos a mezclar hasta que esté todo bien mezclado. Luego de mezclado todo, vamos a tener una mezcla homogénea, muy parecida a esta. Esta debe ser la textura. Tenemos dos opciones para hacer estos cupcakes. Para los que tienen este hornito eléctrico, se pueden poner en capacillos plásticos o capacillos de papel. Si no, podemos utilizar estas bandejas con papel, con capacillos y esto va a ir directamente al horno. En el horno va a durar de 10 a 12 minutos en el horno eléctrico y en el horno normal va a estar a una temperatura de 375 grados Fahrenheit y van a durar de 20 a 25 minutos o hasta que al introducir un palillo, esto salga completamente limpio. Vamos a llenarlos por la mitad porque al momento de ellos hornearse van a crecer un poco. Y así quedaron nuestros ricos muffins de Guiné. Anímate a prepararlos en casa y a darle a tus hijos una merienda nutriciva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!